El delantero que meta más goles a nuestro portero se gana 500 baros. Primer participante. ¿Cuál es su nombre, amigo? Sebastián. ¿Crees poderle meter un penal a nuestro portero? Sí. Venga, si lo notas, vas a la siguiente ronda. Ok, ok. Venga, crack, a mi señal. Allá, entonces. Allá, allá. Gracias. ¿Qué es la preciosa del portero? ¡Gol! Allá, seguro, seguro. Aquí no me muevo. ¡Sí! Allá, allá. ¡No! Que te comió. A mi señal, voy. Al largo. Al largo. Pero adentro, voy. ¡Ay! Era buena, voy. Sí, píllate bien, bien, bien. ¡Ay! ¿Por eso? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ay! Palazo, palazo. ¡Ay! ¡Eso, bien! Sí, sí, sí. Bueno, bye. Lo dejo ahí. ¡Ah, buena! ¡Sí! ¡Ah! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Oy! ¡Toma! ¡Oy! ¡Arriba! ¿Pero a dónde va? ¿A dónde va? ¡Toma de mano! ¡Toma de mano! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Bien esquinado! ¡Bien esquinado! ¡Oy! ¡Oy! el que no quería tranquilo viejo bien y y y y y 2 2 2 ¡No! ¡Uy! ¡Dos! ¡Y va el segundo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Han pasado más de la mitad así que vamos con el siguiente punto que va a ser justo aquí en el círculo y vamos a ver qué pasa a la tercera ronda. ¡Si no lo pasa! ¡Al ángulo! ¡Si no lo pasa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ok, ok! ¡Uy! 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 ¡Ok, ok! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Uy! ¡Pegadito al poste! ¡Bien, eh! ¡Oh! ¡Se movió, eh! ¡Ok! Tercera ronda de eliminación y ahora vamos otra vez con el penal, pero ahora con la pierna mala. ¡Ahí te va! 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 ¡Ahí está mi portero, eh! ¡Tú lo hago en medio! ¡Tú lo hago en medio! ¡Uy! ¡Fuerza ya! ¡Tú lo que va bien! ¡Fuerza ya! ¡Uy! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Le metió un raflazo ahí, eh! ¡Ahí te voy a decir! ¡Ya sé a dónde va! ¡Ya sé a dónde va! ¡Ya sé a dónde va! ¡Ya sé a dónde va, eh! ¡Ay! ¡Tú lo vamos! ¡Ejjiji! Ok amigos, esto se está poniendo muy bueno. Cuarta ronda, mismo penal, pierna mala, pero sin encarrearse. Solo un paso, ¿bien? Venga, vamos Venga Venga, portero, bien Bueno, estamos con el último participante Si lo metes, pasas a la final Si no, le da los 500 al primer participante Aquí me quedo ¿Qué le pensaste mucho? ¡No! Ok Tenemos un ganador Por favor, de este lado, amigo Igual también, por favor Aplausos para el portero Excelente Estuvo muy cañón los dos ¿Cómo te sientes? Bien, feliz ¿Qué va a hacer con los 500 pesos? No sé ¿Te va a ir a mi novia? Al cine Ah, órale Ya está la novia, ¿eh? Ojito a este video Porque le va a meter al cine, ¿eh? Hacemos entrega Listo Felicidades Bien, ¿eh? También aquí al portero Los chicos del barrio Vayan y síganlo, ¿eh? Es un crack